Muy buenas a todos, soy RamanHD, hoy estamos en un nuevo video de ARK chicos, hoy estamos en un gran capítulo, si visteis los anteriores y os acordáis, estuvimos hablando con Tormadin el Gris, con el rey también de Harad, y nos contó todo lo sucedido, todo lo que pasaba, y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser básicamente que hemos quedado con el rey de Harad para ver todo lo que sucede, y también vamos a pasar a por el mercado para intentar conseguir las cosas que nos faltan, que a nosotros, al reino de Rohan, nos falta la piel de una gran criatura, ¿de acuerdo? Y al reino de Harad le falta un artefacto, ¿vale? Si conseguimos eso, podremos despertar a la gran criatura de las Ace, y poder luchar contra los magos tenebrosos, ¿de acuerdo? Aquí estamos con mi guardia Galahad, ¿cómo estás compañero? Muy bien, mi rey. Vale, pues bueno, estamos ya cerca del punto que hemos quedado, ¿de acuerdo? Vamos para el pozo, venga, vamos. Bueno, en el anterior capítulo chicos, visteis cómo se casaban dos grandes prendas, ¿vale? Fue bonito y muy emocionante, pero bueno, también nos atacó el gran mago blanco malvado. Buenas. 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 Buenas, gran rey. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? Bien, bien. Ha sido un viaje un poquito largo, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, rey de Harad, ¿no te os da cuenta que esto es muy raro, ¿no? Aquí no había un pozo. Sí, os iba a comentar lo mismo. Mientras estaba esperando vuestra llegada, había observado que no estaba el pozo. Y también las murallas que rodeaban este territorio, que aquí estaban los esclavos del mercado, tampoco están. Vaya, ahora que lo dices, pues es cierto. ¿Qué cosa es más raro, tío? Por lo que se ve, todo Almaren ha caído. Sí, sí, pero si esto hace nada, hace dos días estaba bien. ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a echar un vistazo. Sí, vamos a dar una vuelta, ¿no? No creo que haya sido lo que yo creo que ha sido, ¿no? En plan, los magos tenebrosos. No creo que hayan hundido todas, como a todos sus esclavos, ¿no? Que a todo su pueblo esclavo que estaba aquí. Es que no hay nada, está todo limpio. Esperemos que el mercado esté bien, porque si no... Hay mucha vegetación por aquí. No siempre se solía estar deforezado. Por lo esclavo. No. ¿Eh? No. ¿Lol? Dios mío. Está... No hay mercado. No puede ser. ¿Qué pasa a la misma? No hay puente, no hay mercado, no hay nada. Hay que hay un raballo muerto de Harald. ¿Eh? Elegidos. ¿Me oís, elegidos? Sí, gran mago. ¿Cómo vais con la búsqueda de los artefactos que os faltan? Estábamos buscando y nos acabamos de encontrar el mercado. Está todo destruido. No entendemos nada. ¿En serio? Sí. Vaya. Resulta que estos tenebrosos magos van más rápido de lo que esperaba. No hay tiempo que perder, compañeros. Yo creo que donde os dije, la corazonada que tengo, es que tienen que estar en el único sitio donde puede estar. Que es el comienzo de todo. En la antigua comarca donde los istar tienen la Orden Istari, esa torre tan grande donde supuestamente ellos purificaban las almas. Pero debéis de tener mucho cuidado. ¿Cuántos sois? Somos muy pocos. Solo somos tres. Y ellos son muy poderosos. No vamos a poder, gran mago. Tengo una pequeña y ligera idea de cómo podéis entrar. Atenderme. Me escucho. En la Orden Istari se juntan los magos más poderosos y se reúnen. Se reúnen para sus malvados planes. Me he informado de que a una cierta hora de la noche se quedan solamente Illy la Rosa y la de la Marina, las falsas. Se quedan ellas dos, ellas dos solas, vigilando. Ya depende de vosotros cómo queréis. Infiltraros. Eso sí, ser un poco cautelosos. Porque si se enteran, podrán llamar a los otros magos y estaréis perdidos. Guau, pues nos vendrá fenomenal, por lo que sea por la noche. Así nos podemos ocultar entre la maleza y poder entrar. Ahora enseguida, me pondré en contacto con vosotros. Espero que lo consigáis, compañeros. Os mando toda mi suerte y toda mi fuerza. Perfecto. Muchísimas gracias, Gran Mago. Vale. Buah. ¿Qué acaba de pasar, Rey? Una cosa muy rara, Guardia. Ya te lo explicaré en otro momento. Bueno, Rey de Hagar, ha escuchado usted lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Pues hay que esperar a la noche, pero también hay que acercarse a la zona de los Ishtar. Donde toda la fuerza o el poder se junta. Que es en una isla que hay allí a lo lejos. Pero claro, hay que primero acampar para ir por la noche. Vamos a ir por la orilla. Perfecto. Para acercarnos a la orilla. Digo, a la isla. Y así acamparemos allí en la orilla. Y cuando se haga de noche, cruzaremos el lago y intentaremos entrar, ¿vale? Guardia, tú ya sé que no vas a entender nada, pero el caso es que hay que infiltrarse en una fortaleza. De acuerdo, mi Rey. Yo la protegeré. Perfecto. Bueno, guardia, bueno, Rey. Ya están asociando, ¿de acuerdo? Aún queda un par de horas para que el sol desaparezca del horizonte. Así que no vendría mal ahora de hablar sobre cómo vamos a entrar a esa fortaleza. Yo la verdad me reí de que he visitado esa fortaleza antes y, bueno, es bastante complicado de entrar, ya que solo tiene un acceso y es mediante el río. Así que deberíamos de mirar una estrategia o algo. No sé si el Rey de Jara sabe. La verdad es que no tengo ni idea de cómo podemos acceder, pero sí que es cierto que, al igual que Galahad, también estuve indagando por la zona y no creo que sea un acceso bastante fácil. Vale. Hombre, según lo ha dicho el Gran Mago, había dicho que había dos magos tenebrosos que no eran tampoco muy buenos, que se diga. Son de todos los magos malos que hay, son los más malillos, que no aguantan menos y eso. Pero claro, no hay que subestimar al enemigo. Yo me reí y le propongo una cosa, que sería entrar andando mejor en vez de los animales, vaya a ser que nos vean. Y cuando estemos por la zona, hacerles una emboscada, ya que no se esperaran de que estemos ahí. Vale, pero claro, tenemos que dejar que salgan, al menos alguno, para que abran las puertas, porque si no, eso es como una cárcel, ahí no entra nadie. Y ahí no entra nadie, ni sale nadie, si no es por la puerta, creo. Entonces, hay que esperar a que salgan, al menos alguno y hacerle un asalto, una emboscada o lo que sea. Y si podemos intentar acabar con su vida, ejecutarla, porque como lo dejamos vivo o viva, no sé tal, pues el problema es ese. Que pide ayuda y en un momento tenemos aquí a 20 magos de eso, ¿me entiendes? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería escondernos por el lugar, y cuando veamos de que sale uno de ellos, primero de todo, mirad lo que tienen por alrededor, vaya a ser de que tengan defensas o cualquier cosa, y después, pues, atacarles. Perfecto. Pues vamos a preparar los animales, para que estén ready. Bueno chicos, ya nos estamos acercando, de acuerdo, o sea, ya ha entrado la noche, ¿cómo vais por ahí atrás? Bien, ¿no? Bien, 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 yo voy observando con el catalejo y de momento voy a... De hecho, de hecho, mi rey me puedo subir a la muralla, de arriba. No, 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 no suban, que si no ellos lo notan. Vale, vamos a esperar, a ver si sale alguien. Preparadlo. Lague. Callado, callado. ¿Pasé? Esto, ¿cómo ha ido hoy el mercado? Muy bien, señorita Eli. La verdad es que hoy nos toca guardia y, no sé, me aburro, cuéntame algo. Si quieres, voy a dar una vuelta por fuera, encontrarás esto todo bien. Vale, me parece buena idea. Te espero aquí, voy a hacer un machicaje. ¿Quieres uno? Vale, hasta ahora. Vale. Sí, sí, parece ser de que va a salir uno. Sí, sí. Preparado, ¿eh? Preparado. Ojo, 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 ojo. Debe la puerta, míralo, míralo. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Qué linda noche. ¿Eh? ¿Quién es lai? Hola, hola. Que me he perdido por aquí, por estos lares. Entonces, ¿qué haces aquí? Ven aquí. Vale, vete. Me he perdido... ¿Aborré? ¿Y por qué te has perdido? ¡Atenme la vuelta, espera de aquí! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡Fuera! Me voy, me voy, me voy. Muchas gracias. ¡Atrás! ¡Fuera, fuera! ¡Ahora! ¡Eres nuestra! ¡Sucia bruja! Ahora sufrirás todo lo que hemos sufrido en nuestros pueblos. ¿Lo que hacéis? ¡Insensato! ¡Ah! ¡Quemarla! ¡Quemarla! ¡Fuera! ¡Quémate! ¡Muere, sucia bruja! ¡Bien! Vale, vale. ¡Lage! ¡Lage, no! ¡Hostia, la han notado a la seco! ¡Insensatos! ¿Qué hacéis? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No podré! ¡Eh! ¡Mmm! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Aquí vamos! ¡Quemarlo! ¡Quemarlo! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Dios mío! ¡Me hacéis daño! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Insensatos! ¡Me estoy quemando! ¡Fuera de aquí! ¡Quemarlo! ¡Quemarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a ir para adentro! ¡Vamos a entrar para adentro! ¡Ah! ¡Venid aquí! ¡Dios mío! ¡Está ardiendo! ¡El llamas! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Paso! ¡Que me ardiendo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me quemo! ¡No lo veo! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Estrán! ¡Estrán! ¡Ah! ¡Venid aquí! ¡Ah no! ¡Mi raptor se ha vuelto loco! ¡Ah! ¡No! ¡Mi raptor! ¡Ah! ¡Vale! ¡Guardia! ¡Vigila! ¡Vigila la entrada! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hay planta maldita! ¡Rey! ¡A su izquierda y a mi derecha! ¡Hay que dispararla! ¡Desato! ¡Venid aquí! ¡Qué hacéis! ¡Vale! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Fuera! 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 ¡Vale! ¡La ha matado! ¡Cuidado! ¡La planta! ¡Bien! 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 ¡Hay otra aquí a la derecha! ¡Destruirla! ¡Vale! ¡Por la torcha no me da! ¡Eh! ¡Mucho ojo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Le está dando! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Voy a poner el escudo! ¡Soy el rey de Rohan! ¡Por el pueblo! ¡Vale! ¡Destruida! ¡Buena buena buena! ¡Buah! ¡Hay más! ¡Si hay más! ¡Mi rey! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! ¡Hay que buscar algo! ¡Por aquí! ¡A ver si hay algo! ¡Buah! ¡Está aquí son las cárceles! ¡Mirad! ¡Hay gente aquí! ¡Hay cuerpo! ¡Y por aquí también! ¡Mi rey! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Vamos a abrir esta! ¡A ver quién es! ¡Una de ellos! ¡Mi rey! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Mira esto! ¡Parece una puerta! ¿No? ¡No sé! ¡Puede ser! ¡Está nada de vida! ¡Vamos a intentar darle! ¡Es diferente! ¡Es verdad! ¡Este adobe no es de la estructura! ¡Parece! ¡Vamos a intentar! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Le queda poco! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Usted primero! ¡Vale! ¡No hay nada de momento por aquí! ¡Y hay otra! ¡Hay otra pared! ¡Hay que ir otra! ¡Vamos! ¡Rey de Jara! ¡Usted vigile por detrás! ¡Sí! ¡Estoy en ello! ¡Estoy vigilando la entrada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira lo que yo venía buscando! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡La gran taxidermia! ¡De la criatura! ¡Y mira! ¡Ahí está el artefacto! ¡Es interesante! ¡A ver! ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Pone! ¡En del desierto! ¡Guau! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ya hemos roto el artefacto! ¡Cógelo usted! ¡Rey de Jara! ¡Vale! También hay que coger la... La dermis Pero se está derrumbando el templo Ten cuidado, ¿eh? Ven, ven, ven conmigo ¡Oh, se está cayendo! ¡Rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Vale! ¡Cójalo! ¡Lo cojo! ¡Vale! ¡Que tengo la dermis! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡Esta bolsita! ¡Ojo! ¡Veinte granadas de humo y cinco notas! ¡Vale, vale! Esto lo leemos luego cuando salga Tenemos que salir ya o si no... ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre! Ven, sígueme, sígueme ¡Coja a Galahal! ¡Coja al guardia! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Se está cayendo todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, por aquí! ¡Tiro esto para que no nos vean! ¡Vamos, corre! ¡Hacia los caballos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo ir más rápido, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo despisto! ¡Venga! ¡Sigue corriendo! ¡Buah! Acabamos de entrar en el templo de los grandes magos oscuros En menudo momento se desmaya Sí, sí ¡Corre, corre, corre! ¡No hay vuelta atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar aquí! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué gran aventura! Vale Aquí estamos a salvo ¡Ojo! Dice aquí La primera nota Ya tenemos Las almas suficientes Para invocar Alén de la naturaleza Estos humanos Inferiores No pueden conseguir Estas poderosas piezas ¡Hola! Parece ser que son notas Que se han mandado Entre ellos ¡Ojo, ojo, eh! Otra dice Ya hemos conseguido Corromper a las bestias Más poderosas No ¿Se lo tenían todo oculto? Sí, sí Las utilizaremos En hordas Que lo destrozarán ¡Ojo, otra, eh! Los magos Azul, rojo y dorado Ya tienen los monstruos Preparados El oscuro Y yo Nos encargamos Del laberinto Vosotras Rosa Y Marina Proteger esto Con vuestra vida Son notas Que le mandaron Los magos A Rosa Y Marina Que tenían que guardar En secreto Vale, ya le da la última nota Vale, a ver Dice Tienen La dermis Del desierto El oscuro No la encontró Y creo que el artefacto De hielo también Yo Llevaré las piezas Del bosque Encima Por si acaso ¿Eh? Neohelm ¿Cómo? Sabes quién soy ¿Verdad? Conozco esa voz Sabes que yo contigo No me he podido Siempre conectar Telepáticamente Sí, lo sé Comenzamos siendo Amigos en el mercado De acuerdo de todas Tus misiones Sé que tenías Algo escondido Pero este Va a ser vuestro final Maldito Sufimago Dentro de nada He reunido Tanto poder Y tantas almas De vosotros Humanos Insectos Insignificantes He unido Tantas almas Que yo tengo Todo lo preparado Para destruiros Y pronto Te arrancaré La cabeza Con mi espada Pronto Vais a ver el fin De vuestra existencia Así que Ya puedes prepararte Sabemos Toda tu estrategia Sucio mago Estaremos listos Y te arrancaremos Esa Cabecita que tienes Pronto nos veremos Las caras Hasta luego Sucio ¿Eh? ¿Cómo? Neo Gein Neo Gein ¿Sí? Soy yo El verdadero Tormarier He detectado Un fuerte aumento De magia oscura ¿Qué habéis hecho? Gran Mago Hemos conseguido Hemos conseguido Lo que nos pidió Hemos conseguido Entrar A la fortaleza Y conseguir Lo que nos faltaba Y aparte Hemos conseguido Unas notas Muy misteriosas Que desvelan Toda la estrategia Del enemigo De los sucios De los sucios magos Vaya El fin está muy cerca Dime Dios mío Estoy sintiendo algo ¿Qué me está pasando? Tranquilo Tranquilo Compañeros Ya habéis conseguido Lo que teníamos Y ellos están preparándose Para la batalla final Lo que tenéis que hacer Es reunir A todos vuestro ejército Todas vuestras fuerzas Y ir a donde vayan Yo os diré dónde es Tendréis que poner Un altar con la dermis Y con el artefacto Yo allí podré aparecer Para ayudaros Gracias Elegidos Os dejo que vayáis A reuniros con vuestro ejército Y por favor Ser muy fuertes Que la batalla final Está cerca Lo seremos Gran mago Muchas gracias Por tus palabras Y por tus consejos Si no hubiese sido por ti No hubiésemos conseguido nada Lo hago Por el bien de futuro Adiós chicos Adiós mago Adiós Guau Guau Re de Haran Acaba de suceder Una de las cosas Más Raras Impresionantes Tú habrás escuchado La voz Del gran mago De nuestro gran mago Pero creo que no has escuchado La otra voz Que he hablado No La otra voz Que he escuchado Ha sido Del mago blanco El gran jefe De los magos Tenebrosos ¿Cómo? Sí Pero aún Sigue Sí Seguía Por aquí Y sabe todo Lo que teníamos Pero claro Lo que acaba De Desvelarme Es que Básicamente Que nos preparemos Porque está preparando El ejército De los ejércitos Y bueno Nos ha dicho Que moriremos Todos Y que nos arrasará A todos nosotros Y a nuestras familias Y le he dicho yo Que con esta espada La mía personalmente Le arrancaré Esa cabeza De mago Que tiene Y acabaremos Con todas Sus fuerzas Pero bueno Parece ser Que no se esperaba Que Que consiguésemos Las notas Estas notas Y bueno Sabemos toda su estrategia Que básicamente Hay que prepararse Para el fin Gran Rey Sé que es duro decirlo Pero el fin Esta vez Parece ser Que va a llegar Y O luchamos O Moriremos Así que Gran Rey Esto no depende De mi solamente Sino de usted también Y la pregunta es Gran Rey de Harad ¿Vendrá a su pueblo A luchar Junto al mío Contra La tiranía Y la codicia De estos sucios magos? Por supuesto Cuenten con cada uno De nosotros Perfecto Las grandes criaturas vuestras Y las grandes criaturas nuestras Podremos hacer frente A las grandes fuerzas del enemigo Eso sí Moriremos muchos Morirán muchos amigos y hermanos Pero Pero uniendo todas nuestras fuerzas Tenemos Un haz De esperanza Que no Hay que dejar pasar Así que bro Compañero Hermano Estás listo Para el combate Estoy listo Estamos listos Porque con estas palabras De aliento Y con Estas Últimas fuerzas Que nos quedan Todas las guerras Que hemos pasado Luchando entre nosotros Y aparte Lo más fuerte Luchando contra Estos sucios magos Aquí juntamos Escudo con escudo Espada con espada Y ahora sí que sí La gran alianza Se hace oficial Aunque ya éramos Pero aún Ya tenemos Un objetivo Que cumplir los dos Así que Entre Tu pueblo y el mío Avisaremos a todos Y que se preparen Sus fuerzas Y las nuestras Para juntarnos Y hacer Un ataque En común Acabaremos Con ellos Acabaremos Con ellos Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido especial Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta la serie Y os gusta los vídeos Me podéis apoyar Con un like Suscribiros Y dejadme un comentario Muy bonito Porque me da mucho apoyo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!